¿Qué tal jóvenes de segundo año de secundaria? Sean bienvenidos a una clase más de nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca del Estado, pero para ser más específicos vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el Estado democrático. ¿Conoces alguna institución del Estado? ¿Cuál crees que llegue a ser la función que cumple? ¿Dirías tú de que esas instituciones son importantes? Y es que cuando nosotros hablamos acerca de los Estados modernos, estos incluyen un conjunto de instituciones. También encontramos aquí las leyes y los procedimientos. Por lo tanto, si es que estos Estados vienen a ser democráticos, tienen también además algunas características que suelen ser específicas. Entre ellos, la principal viene a ser la separación de los poderes. Entonces, hablemos acerca del tema del día de hoy, el Estado democrático. Comencemos un poco explicando a qué nos referimos cuando hablamos acerca del Estado. Y es que a lo largo de todo lo que viene a ser desarrollo histórico, el Estado se ha ido materializando en diversas instituciones, y también en varias organizaciones, que prácticamente se han encargado de buscar el atender a distintos problemas considerados importantes por la sociedad. Asimismo, brinda algunas condiciones como suelen ser, por ejemplo, la educación, la salud, también la necesidad de obras públicas, la literatura, problemas de seguridad interna, externa, limpieza, iluminación de calles, entre muchas otras, que se han llegado a resolver por medio de organismos y también de estructuras específicas. Estos organismos y estructuras han necesitado a su vez, lógicamente, unos edificios, unos equipos, un personal capacitado y recursos financieros. Por ejemplo, aquí podemos hablar de los ministerios, podemos hablar acerca de las escuelas, podemos hablar acerca de los hospitales, todos ellos son órganos del gobierno. También tenemos a las agencias de recaudación de impuestos, tales como suelen ser el Banco Central, la Policía, las Fuerzas Armadas, entre muchos otros, así como también una lista de innumerables vehículos inmobiliarios. Además, también del personal, que llegan a conformar lo que se conoce el aparato del Estado. Ahora que hemos entendido acerca de este tema, hablemos acerca de tres instituciones primordiales dentro del país. Las instituciones que han llegado a ser permanentes en todos los estados son aquellas que se llegan a relacionar con sus funciones primordiales. Entre ellas tenemos, por ejemplo, a las entidades de recaudación de impuestos. Como es bien sabido, el Estado necesita recursos para que pueda llegar a garantizar sus actividades, pagar los salarios de sus empleados, comprar insumos y también llevar delante sus políticas públicas. Así que el Estado se encarga de tomar los recursos de la sociedad mediante los impuestos que aplica a todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional, es decir, a las personas y también a las empresas. Como segunda institución, tenemos a las fuerzas de seguridad. La diferencia entre las instituciones estatales y cualquier otra, es decir, una empresa, un club, una iglesia, un club deportivo, etc., se halla en que las primeras, las que son del Estado, tienen la posibilidad, como último recurso, de llegar a imponer la fuerza para que exista un orden y de esa manera se pueda generar la obediencia. Es por ese motivo de que las fuerzas de seguridad son necesariamente instituciones elementales dentro de todos los estados. Hablemos entonces ahora de otra institución, por ejemplo, la escuela. La escuela viene a ser la institución estatal de mayor cobertura territorial y, al igual que las entidades de recaudación de impuestos y la fuerza de seguridad, se encuentra presente desde los orígenes de los estados nacionales. Lógicamente, su función se encuentra ligada al ámbito ideológico, desde el que se busca generar una legitimidad para las acciones del Estado. Ahora que hemos hablado acerca de estas instituciones, procedamos a conocer qué es lo que viene a ser un gobierno. Una primera aproximación que tenemos al concepto de gobierno señala que se trata de un conjunto de individuos encargados de ejercer el poder político en una determinada sociedad. Pero, ¿qué quiere decir exactamente este poder? Pues bien, con poder se entiende el producto que deriva de una relación de mando y obediencia, que permite seguir efectos deseados. ¿Y qué viene a ser entonces la palabra política? La palabra política, por su etimología, viene a ser referente a la polis, que también es conocida como ciudad, y también a su gobierno. Por lo tanto, el poder político se viene a referir cuando se genera la capacidad de dirigir o de conducir a una determinada comunidad. Asimismo, el término gobierno también hace referencia a una palabra griega, conocida como kubernau, la cual describe a un timón. Entonces, ¿qué podemos entender de esta palabra griega llamada kubernau? Pues bien, al igual que este instrumento que se encarga de dirigir a un barco, se entiende por esta palabra a la acción de gobernar, tanto como, por ejemplo, la administración, el mando o la guía, la cual va a dirigir a la sociedad hacia objetivos determinados. Continuamos entonces un poco hablando acerca de lo que vienen a ser las funciones que tienen estos determinados gobiernos. Por ejemplo, estas son soberanas, es decir, son superiores a otras. También son obligatorias porque se exige su cumplimiento y también son generadoras de sanciones. Es así de que en caso de no llegar a encontrar obediencia de parte de los individuos, el gobierno dispone de un sistema de castigo. Y es así como la aplicación de la fuerza incluye en instituciones como suelen ser por ejemplo la policía o el sistema penitenciario. Muy bien, estimado amigo de segundo año de secundaria, entonces hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Espero bastante que hayas aprendido acerca de lo que viene a ser el Estado Democrático. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta pronto.